Latinoamérica Mi familia y amigos de verdad, los amo y a mis seres queridos como los extraño Soy latino, latino soy, hasta la muerte Oye gringo, tú tienes que apretar, este es uno de nosotros, no lo vas a encontrar de jamás Soy latino, latino soy, hasta la muerte Y Puerto Rico, viva Santo Domingo, viva Linda Colombia, viva Chibu, callao, viva Venezuela, que viva Cuba, México, Ecuador, Chile, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Salvador Argentina, Paraguay, Uruguay y las idas andilana Viva la raza latina Si me siento latino de verdad, hasta la muerte Viva la raza latina Yo soy, hasta la muerte Es el dolor ahora mismo que estoy lejos y la alegría cuando me acerco Soy latino Llevaré, llevaré Hasta la muerte Sentir de mi gente es algo tan bello, mi raza latina llevo por dentro Vaya Un caballito Es un jardinito Tranquilo no hay mente Adolescente Fuero Fuero, fuero Que viva mi rumba Que viva mi gente Que no se pierda Nuestra costumbre, nuestra identidad nunca se derrumbe Oye latino De modo las manos Ya que estamos lejos De la tierra que amamos Porque Latinoamérica nació el sabor Y de ama de nosotros Bendiga a Dios Bongo Viva, que viva Viva, viva Mi bandera Que viva mi tierra Soy latino Latino Soy Hasta la muerte A mis familias y amigos de verdad A mis seres queridos como los extraño Soy latino Latino Soy Hasta la muerte Oye grito Tú tienes que apretar Este es uno de nosotros No lo vas a encontrar Soy latino Soy latino Hasta la muerte Y Puerto Rico Viva Santo Domingo Viva Linda Colombia Viva Chibu, callao Viva Venezuela Que viva Cuba México Ecuador Chile Bolivia Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador Argentina Paraguay Uruguay Y las siglas Andilana Viva Rosa Latina Ajá Si me siento latino De verdad Hasta la muerte Vacílate mi mambo Uh Dos apoya ronco Ajá El Caribe Sabanas y montañas Color canela De nuestras mujeres La luz del sol El canto De un ruiseñor Nuestra comida criolla Herencia del latino Esto si es un sabor Mi tierra amado Hasta la muerte Y como lo extraño Soy latino Latino soy Hasta la muerte El sol dolor Ahora mismo que estoy lejos Y la alegría Cuando me acerco Soy latino Llevaré Llevaré Hasta la muerte Sentir de mi gente Es algo tan bello Mi raza latina Llevo por dentro Vaya Un caballito Es un ladrillito Tranquilo no hay mente Aborazarte Que viva mi gente Que viva mi gente Que no se pierda Nuestra costumbre Nuestra identidad Nunca te derrumbe Oye latino De modo las manos Ya que estamos lejos De la tierra que amamos ¡Latino! 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 Gracias por ver el video.